Este que estás viendo por aquí, es el micrófono tal cual nos acaba de llegar desde los Estados Unidos y directamente desde Stafeta Members para comprar a través de Ebay desde México. Te recomiendo este servicio de Stafeta, que es Stafeta Members, ya que yo lo probé con este producto muy barato para ver si sí funcionaba, si sí servía. Y pues la verdad es que no tardó tanto y por el precio que me cobraron fue bastante rápido y bastante bueno. Te lo recomiendo, no es nada pagado, nada patrocinado, sin embargo, pienso, considero que es un buen servicio cuando tú quieres importar cosas desde otro país a un muy bajo precio. Como lo puedes ver, bueno, llegó así tal cual. Es un producto usado, obviamente, por eso es que es más barato en Ebay. Y vamos a hacer el desempaquetado de este producto. Es un micrófono de condensador, mini micrófono, podría decir, la marca es Samsung. No Samsung, sino que Samsung, así como dice aquí atrás. Samsung, es Samsung GoMic. La verdad es que es un micrófono bastante, bastante pequeño, diría yo. O sea, vean el tamaño de mi dedo pequeño y vean el tamaño del micrófono. Bueno, esto es un micrófono, pero que te entrega una muy, muy, muy buena calidad. Yo diría, aparte de que trae un clip por aquí, a primera impresión es un micrófono que se siente pesado, se siente robusto, no es plástico barato, se siente de buena calidad. Y bueno, tiene lo que es una pinza de clip que te sirve para que lo enganches directamente a una computadora. Esto se abre así, lo apretamos y sale por aquí el micrófono. Esta pinza abre y sale lo que es el micrófono. Esto obviamente se rota 360 y bueno, se queda estático también. Por la parte de este lado, o la parte derecha, tenemos lo que es algo muy importante. Viene también en su estuche, también cuenta con lo que es un cable que nos incluyeron, que es el cable de alimentación con entrada tipo USB a entrada micro USB. Esta entrada, bueno, pues ya tiene un poco de años que ya no se utiliza mucho, pero es la entrada que trae este micrófono. Ok, entra aquí y esto va directamente a tu computadora. Ahora no tienes que hacer nada más, la computadora lo va a reconocer de inmediato cuando lo metas y no tienes que hacer ninguna otra configuración. Eso es lo importante y lo que a mí más me gustó. Aparte de que entrega una calidad suprema, la verdad es que de los mejores y muy barato. Ahorita te voy a decir el precio, cuánto me costó importarlo y directamente cuánto llegó este micrófono, esta pequeña bestia hasta la puerta de mi casa. También tiene lo que es esta salida que a mí me pareció también muy importante ya que a través de esta salida puedes monitorear tu audio en tiempo real. Es decir, cuando estás grabando te pones los audífonos y conectas directamente la salida por este puerto y tú puedes estar oyendo en tiempo real sin ningún delay lo que estoy hablando. Esto me pareció bastante importante y bastante bueno ya que a veces, bueno, pues porque no nos podemos oír, no podemos grabar de manera correcta. Otra cosa que me pareció interesante fue que tiene un pequeño LED aquí en la parte de enfrente la cual prende verde cuando estás hablando a una distancia considerable y prende en rojo cuando estás saturando el sonido o el audio. Eso es bastante bueno para darte cuenta qué tan fuerte estás hablando o qué tanto te puedes alejar. Otra cosa interesantísima que me pareció es que de esta parte del otro lado trae tres modos, ¿ok? ¿Qué quieren decir estos modos? Bueno, ahorita en la prueba de audio que vamos a hacer también te voy a mostrar cómo funcionan y para que veas cómo se escucha. Ahorita el audio que estás oyendo es directamente desde una cámara aparte de que es bastante pequeño, es muy transportable, o sea que lo puedes llevar a cualquier lado muy, muy pequeño, muy discreto, o sea, ¿con qué lo podemos comparar? Mira, aquí con el ancho de tu mano vamos a ponerlo así y es prácticamente el ancho de tu mano o menos, ¿ok? Ahí puedes ver que me sobra un poquito y es muy, 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 muy pequeño. Eso sí tengo que hacer énfasis. Yo cuando lo vi pensé que era hasta de juguete o que me habían estafado, pero no. Si quieres ver un poquito cómo lo importé, te dejo un video por aquí también donde explico mayor detalle cómo son estos costos de importación y si tú quieres aprender a importar, escribe un mensaje aquí abajo en los comentarios y yo te voy a decir cuáles son los pasos a seguir, ¿ok? Bueno, nos incluyen estas dos cosas. Como te decía, es de uso el micrófono y ahorita vamos a ver una prueba para que veas. Aparte de que trae una rosca por aquí abajo, que yo también compré un brazo y un antipop. Eso sí, el sonido que entrega es bastante bueno, pero como todo no puede ser perfecto. Lo primero tiene un detalle es que al ponerlo muy cerca y hacer las P's y las S's marca mucho el sonido de estas P's y de las S's, por lo que tienes que comprar un filtro como estos, un filtro antipop, que son bastante económicos para que haga este efecto y todo esto filtre las P's y las S's y no se escuche feo, no se escuche saturado, pero es lo único que necesitas. Yo compré un brazo como estos y es la medida perfecta la que le entra aquí en la rosca. Es la medida tal cual que le entra, lo puedes enroscar aquí en este brazo y únicamente vamos a sacarlo y ahí lo paramos. Ahí lo ponemos de esta forma y pues ya para empezar a locutar o hablar o a lo que quieras hacer, pues ya lo acomodas a cómo te sientas tú. Yo, por ejemplo, ahí está bien y le pongo el filtro antipop aquí enfrente para poder hablar y pues ya vas a escuchar el audio que entrega este micrófono. Voy a conectarlo a continuación con esta configuración para que escuches cómo suena. Este es el sonido que entrega el micrófono, ojo, en su calidad que recoge el audio de los dos lados. Por eso puedes escuchar que si notas una calidad de audio terrible, a mí no me gusta porque mete mucho ruido, capta mucho. A la vez es bueno cuando vas a hacer alguna entrevista con otra persona, pero capta mucho el sonido de los dos lados. Ahí se escucha, me imagino, que el audio externo se escucha bastante feo, pero si lo pasamos al modo cardioide, esto quiere decir que únicamente va a captar un solo lado, o sea, a mi lado, y va a captar muy nítida, muy nítidos los sonidos. Ok, vamos a pasar al modo cardioide. Ahí estamos en el modo cardioide y como te puedes dar cuenta, mejoró un poquito la calidad de sonido. Ya no es tan brusca, tan fuerte, tan fea, ya se escucha un poquito mejor y a mi parecer creo que se escucha mejor, ok, un poquito más decente. Pero ojo, si queremos usarlo con fines más profesionales, yo te recomiendo el modo que tiene el medio. Es decir que este modo nos va a entregar una calidad de audio mucho mejor que la que estás escuchando, ya que le baja 10 decibeles todavía al rango y esto quiere decir que se va a escuchar un poquito menos, pero con mayor presencia la voz. Ok, vamos a pasar a ese modo que te quiero mostrar. Es el del medio y ahí como te puedes dar cuenta, ya estamos en el modo del medio, en el modo menos 10 decibeles, perdón, en el modo menos 10 decibeles, en el mejor modo que pienso que tiene este micrófono y que entrega una calidad de sonido muy, muy, muy buena. Bien, ahí ya me tengo que acercar un poquito al micrófono para que se escuche mejor mi voz y de por sí, bueno, aquí yo puedo ver que está monitoreándome en el LED. Puedo ver la notificación de si está en rojo o en verde y ver si está saturando o no. Pues bueno, ¿qué más te puedo decir de este micrófono? La verdad te lo recomiendo bastante. Es un excelente micrófono. Si lo puedes adquirir por un poquito menos de 500, 600 pesos, pienso que sería una buena opción, es decir, unos 30, 40. En AliExpress lo he visto en 40 dólares, pero pues sí tarda un poquito AliExpress, ¿no? Como todos sabemos. Si lo puedes conseguir un poco más barato como yo lo conseguí, creo que me salió en 400, 380 pesos en eBay y pagué de importación, si no mal recuerdo, como 10 dólares. Eso quiere decir que me salió como en 550 pesos. Más, yo tenía un cupón de descuento por ahí de 100 pesos. Me salió como en 500 pesos más o menos. Traerlo desde Estados Unidos hasta mi casa en México y me tardó aproximadamente unos 15 días, ¿ok? En el proceso de importación y todo eso. Pero la verdad es que bastante rápido, muy seguro, muy confiable comprar por eBay y por Estafeta Members, que es el que se encarga de traer tus productos a México, ¿ok? Te lo recomiendo bastante el micrófono, te recomiendo bastante el servicio, te recomiendo comprarlo en eBay. Hay buenos precios, puedes checarlos en subastas. De hecho, salen mucho más baratos, pero si no, pues date el lujo de comprarte uno nuevo. Te va a servir bastante. Yo actualmente con esto grabo, con esto me parece que es una calidad que entrega bastante buena. Y pues sin nada más que decirte, te doy las gracias por estar aquí en este video y pues nos vemos hasta la próxima. Bye.